Este maratón es uno de los más duros del mundo. El patrón también te quiere ver a ti. Yo ya tengo un plan. Vas a hacer todo lo que yo diga cuando yo diga. Ya deja de soñar. Acuérdate que tú eres chabonche y no más. Estoy buscando rarámuris que corren. Te lo siento, pero tú no eres rarámuris. Órale, pues, saco. Si un día quieres ganar un chingo de lana, pregunta por el mestizo. Ustedes van a seguir trabajando de molas conmigo. Ahora ustedes trabajan para nosotros. Cuando nosotros les queramos llamar, ¿o les llamamos? Una vez que cubran toda su deuda, entonces les perdonamos la vida. Yo quiero correr, como no el Fokimari. Cogieron orán y le voy a jugar a ti. Traen los paquetes. Yo voy a correr cuando se me dé la chingada gana. No juegues con tu suerte, cabrón. Nacieron para correr. ¡Alto ahí, cabrón! ¿Te importamos de verdad? ¡Vale! ¡Puedo ser aquí! ¡Vale! ¡Vale! Gracias por ver el video.